¡Jopo! ¿Cómo sigue esta jornada? ¿Jopo? Bueno, Jopo, no puedo seguir así toda la vida, déjate hincharte. Ya dijo que no llovía, llovió. Ahora dice que había dicho que había alguna leve probabilidad de lluvia durante la noche. Yo no lo recuerdo, pero bueno, se lo damos por bueno, se lo damos por bueno. A ver. Bueno, no quiero. María, se viene otra jornada de alta temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¡Maldición! Va a ser un día hermoso, se van a correr las nubes. Vamos rumbo a una tarde con cielo despejado y el sol nos va a cocinar con alta sensación térmica. Estamos bajo alerta roja por altas temperaturas. Máxima para hoy, 35 grados. Por favor, Jopo. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Mirá. Entrá. Urbanaplayfm.com Tu radio. En todos los formatos. Ey, ¿viste el partido? Obvio. Increíble lo que está rindiendo el equipo. Igual que mi inversión en Fondos Fima. Desde que invertí ahí, mi plata rinde todos los días. En serio, ¿eh? Ah, ¿y yo también lo puedo hacer? Sí, mirá. Sacá el serio que te muestro. Invertir en Fondos Fima es para vos. Conocé más en fondosfima.com.ar Fer, fue a Prestigio y el rojo que tanto te gustaba para el living sale lo mismo que los colores claros. ¿De verdad? Si la última vez no lo llevamos, porque los colores intensos serán más caros. ¿No te enteraste? En Prestigio todos los colores salen lo mismo. En Prestigio, ahora elegir el color que te gusta es simple. Porque pusimos todos los colores al mismo precio. Incluso el rojo que le gusta a Fernando. Elegí el que más te gusta en Prestigio.com.ar o en todas nuestras sucursales. El lubricante americano, Valvolín. Ahora con tu tarjeta 365 podés ahorrar los lunes, martes y miércoles en Jumbo, Disco y Vea. 15% de descuento en sucursales y 20% en tienda online hasta el 31 de diciembre. Además, 5% de descuento adicional con tarjeta Sencosud. ¿Qué esperás para llenar el changuito con 365? Promoción válida pagando con tarjeta Jumbo Más y de ahorro, verbas y condiciones en www.365.com.ar Un lugar. Chapa. Un momento. Sunsets. Un motivo. Compartir la mejor música. El Calamar Loco presenta. Sonora Music. Elke Klein. Nick Fanchuli. Danny Howells. Nick Warren. John Dickweed. Atardeceres exclusivos. Capacidad Limitada. Verano 2023. Casa Pampa Playa. Chapadmalal. Argentina. Sound City Argentina es el proveedor de equipamiento de audio y video para las transmisiones en vivo de Urbana Play FM desde el Mundial de Qatar. Sound City. Tecnología para tu hogar o empresa con el mejor asesoramiento y calidad de servicio de instalación. Encontrás sistemas de audio, cine en casa, proyectores y pantallas, cámaras de seguridad, redes de datos y Wi-Fi. Conocelos en soundcity.com.ar o en el WhatsApp 1134276119. Búscalos en las redes como Sound City Argentina. Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conocé más en argentina.gob.ar barra potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Soy papá Julián. Esta Navidad, decora toda tu casa en de sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Para que vivas la Navidad que siempre soñaste. De sillas. A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. De sillas. Tu zona de confort. Los viernes, Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax. Con música en vivo en el atardecer de vuelta y media. Corona. Hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Tortugas Open Mall tiene de todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Vivitom. Llévate mucho más para contar. Estamos listos para ver los pali de Cetiego Torres Vicentico. En Ruategué. Se roquea, cotitur, flito, vitales, se me sale la correa. Improcrash, microteatro, mientras como algo rico. Topa, ataca, la base y más para los chicos. Ruategué la celebración de lo que nos hace bien. Hipódromo de Palermo. Entradas por Tiquetec. 15% de descuento y cuotas sin interés con Banco Patagonia. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Ley 25.738. Para más información consulten www.bancopatagonia.com.ar ¿Conocés la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano. Y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno. También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta 4 personas. Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas. Te esperamos en Arcos 2100 Belgrano. Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Pasó en Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Julieta, ¿qué preferís? ¿Mundial? Sí, ganarlo. ¿O Navidad? Cuatro veces al año. No. Regalos cuatro veces al año. Almendra bañada en chocolate. Y teltoné cuatro veces al año. Un tío borracho, disfrazado para parar cuatro veces al año. Champán, espumante. Parachi, menera, todo, decoración, vas al supermercado y estás. ¿Hay cascabeles? Cuatro espíritus navideños al año. Lucecitas, prenden y apagan, prenden y apagan, colores. ¿Llueven, bubles? Marías Careis. No, no, me pongo del lado del pueblo y digo... No. Ey. ¿En serio? Gané el Mundial. ¡Vamos, bien! ¡Vamos, Argentina! Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados, 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Con Santander hacé todo lo que necesitas en una sola app. Sí, como escuchaste. Cargar la sube. Tuqui. Modear. Transferir dinero a tus contactos y pagar con QR. Tuqui. Pagar servicios. Tuqui. Necesitas una sola app. La app de Santander. Podemos decirte que YPF Luz es líder en generación eléctrica eficiente, confiable y sustentable. O lo pueden demostrar aquellas empresas texibles, automotrices, alimenticias y de construcción que ya nos eligieron. Hecho con YPF Luz. Energía donde tiene que estar. Conoce más en YPF Luz.com. Nos ves y nos escuchas On Demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. 11-68-61-104.3. Hola, buen día. Acá, haciéndoles el aguante. Mientras damos la teta. Siempre con ustedes. Gracias por acompañarnos. Saludos. Ah, qué lindo. Sí, eso es a cualquier hora. Eso no reconoce feriado. On Demand. No, claro, la gente que nos acompaña. Muy bien. Me tocó el Mundial, mi primera hija fue el Mundial 2002. Bueno, lo resolviste rápido porque nos venimos de la primera ronda. Por suerte. Lo único es que eran esos horarios, los partidos eran a las 4 de la mañana. Entonces lo único bueno es que yo estaba despierta. Pero bueno, me duró poco. La Argentina debutó a las 2 de la mañana con Nigeria ese partido. ¿2 de la mañana? Ese Mundial, sí. Un gol de Batistuta, un centro del segundo palo. Los seguidores de rugby son los únicos que están más acostumbrados con la diferencia horaria. La Argentina juega mucho en Oceanía. Sí, claro. Con Barcelona y con Australia. Buen día. Solo estaba yo a las 3 de la mañana cuando empecé a trabajar. Menos mal que ya son las 6 para que estén ustedes. Tengo hasta las 10. ¿De qué labura? No sabemos. Y a las 3 de la mañana. Seguridad. Seguridad. Eucanuba te invita a vivir el Mundial junto a tu perro y presenta su nueva edición. Eucanuba Active Advantage. La nutrición para la vida activa que todo perro merece. Bueno, muy bien. Tenemos la preocupación por Depol para mañana. Sí. A ver. Depol tiene esta... Vamos a decir por ahora una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Esto se le produjo... Por eso digo que hay que tener un poco más de recaudo. Se le produjo pateando al arco en la última práctica del martes. Cuando vos pateas al arco y sentís una molestia, no es lo mismo que tener una sobrecarga por venir trabajando mucho, esforzando el músculo y demás. Cuando pateas y te molesta, no es una buena señal. No es una buena señal. No es una buena señal, decididamente. Pero bueno, le van a hacer estudios nuevamente a Depol. Yo creo que hoy veremos una especie de puesta en escena de él saliendo a la cancha junto al resto del equipo cuando se entrene por última vez la Argentina. Pero después, en el ensayo de balón detenido, me parece que va a ser complicado que pueda estar. El ensayo de balón detenido es básicamente la última práctica, la que determina verdaderamente quiénes van a ser los once. Así que veo difícil que juegue Depol y veo con más chances que juegue Leandro Paredes en la mitad de la cancha. Habrá que ver si Escaloni se anima a la línea de cinco. Algo que ya ensayó en el transcurrir de los partidos del Mundial. La línea de cinco es tres centrales y los laterales lanzados a la mitad de la cancha. Sin tanta obligación de tener que estar atrás. En ese caso, hay que ver qué laterales pone. Porque ayer puso a Montiel y a Taliafico cuando la Argentina viene jugando con Nahuel Molina y Marcos Acuña. Yo me cansé un poquito de Marcos Acuña, te voy a decir la verdad. Sí, 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 ya me habíamos hablado del tema. Ya me tiene cansado. Me parece que se le pide una ejecución final que no está en condiciones de dar. O sea, es un marcador, pero no es un buen ejecutor. Y finalmente le generan situaciones de gol que desprecia a todas. Sí, le faltó final. O desaprovecha. Puntualmente, yo creo que fue el partido con Polonia, el que le faltó final a Marcos. En todo tiempo le faltó final. Llegó bien al área y le faltaba final. No tiraba bien el último centro, que era una jugada de notable peligro a favor de la Argentina. Y es verdad que estuvo impreciso allí. Pero bueno, tuvo un buen partido con Australia. Aprendió un poco más en la marca, pero ellos, los neerlandeses, son firmes jugando por afuera. Son más sofisticados. Son firmes jugando por afuera. Y ahí tenés que tener un lateral bien de oficio para poder bancar a la remetida del equipo de Luis Fangal. Virgil van Dijk. ¿Estás lista para traducir? Sí. Virgil van Dijk es para muchos el mejor marcador central del mundo. ¿Del mundo? ¿Dónde juega? En el Liverpool. Ok. Una, bueno, decididamente una referencia en el mundo como marcador central va a tener que luchar contra Messi, contra Julián Álvarez. Pero bueno, es demasiado bueno Virgil van Dijk. Igualmente dice que juegan contra la Argentina y no solamente contra Messi. A traducir a Van Dijk. A ver. Álvarez es un muy buen jugador. Muy, muy buen jugador. Creo que tiene un futuro muy importante por delante, obviamente ahora que ha llegado a Inglaterra. Le va muy bien en el City. Dada la circunstancia, llega ahí, tiene de titular a Haaland, el noruego. Creo que es un gran jugador. Le va a dar mucho al Manchester. Y también le va a dar mucho a la Argentina. Bueno, ahí le tiene respeto, fíjate que hablando tanto de Messi, él sabe que va a tener que enfrentarse a Julián Álvarez, que no es el nueve fijo que va contra los centrales. Va a tener que intentar desordenar un poco a la defensa Julián, porque juegan todo el frente al ataque, llega hasta tres cuartos de cancha, es más movedizo, no es un nueve fijo. Y habrá que ver si puede contra este animal, que no le gusta que le digamos así a Vicky Donda, pero es una garantía en el fondo Van Dijk. Nos va a dirigir Mateo Laoz. Mateo Laoz es un español madridista, con lo cual ahí hay una mirada medio cómoda, es de Madrid, pero Messi, de Barcelona, no nos gustó mucho este europeo que nos va a dirigir. Y es el que le sacó la amarilla a Messi. Sí. Cuando Messi, ¿te acordás que festejó el gol cuando se había muerto Maradona, que festejó y se puso la camiseta de Diego, la de Neubels? Bueno, pero sí, pero no le importaba. Vino y le sacó la amarilla a Lionel Messi, Mateo Laoz. Está bien, pero no podía ser una excepción. Bueno, ya dirigió Estados Unidos-Irán, fijate el partido caliente que dirigió Mateo Laoz. Ese partido caliente lo dirigió el español que nos va a dirigir mañana. Bueno, muy bien, y ayer estuvo streameando Leo Messi, lo vimos de buen humor, apareció en el programa El Kun Agüero. Hubo varios momentos para destacar. Hubo varios momentos para destacar, y la verdad es que los momentos que hubo para destacar se destacaron porque fueron todos tendencia. Sobre todo porque en un momento se hizo tendencia a la palabra Beckham, Beckham, que... David Beckham. Claro, entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué están hablando de fútbol? Pues no. Estaban hablando del look del Papu Gómez. Lo que pasa es que, bueno, él se autopercibe... Igual a Beckham. Igual a Beckham. No. ¿Por qué te pelaste mal, boludo? ¿A quién me parezco? ¿Qué, boludo? ¿Beckham? ¿Qué te reí? Él muestra una foto. Pero, boludo, ¿te quisiste hacer ese corte? Soy honesto, no son nada que ver, o sea, si te crees que sos Beckham, estamos jodidos. ¿Lo mirás? El Papu Gómez muestra una foto de Beckham con el pelo bien cortito, porque el Papu Gómez se como... Beckham es una especie de... A mí no me gusta, porque a mí el futbolista rubiecito no me interesa nada, porque me parece que el modelo rubio es una cosa y el futbolista guapo tiene pinta de futbolista. Igual hay que... Beckham no tiene pinta de futbolista. A mí es el tipo de modelo futbolista que no me gusta... Sí, pero es cierto que está... Que no tiene nada que ver con él. Es linda, es un chico codiciado. ¿Qué? También es cierto que Beckham... Claro, pero es uno de los más codiciados, supuestamente... Y que Beckham está teniendo el mismo proceso para mí que Brad Pitt, como que se pone grande y se pone cada vez más lindo y que de joven no eran tan lindos. No, está más parecido a Brad Pitt, es cierto, claro. Ahora, el Papu Gómez, la verdad que no, yo no le encuentro nada. ¿No les parece que...? ¿Parecido al Papu? No, pero el Papu con facha. A mí me parece que tiene muy buenos pectorales, eso hay que decirlo, pero después en cara, la verdad, que Beckham te parece, Guido. Por favor, ¿dónde juega el Papu? En el Sevilla de San Paoli. Ah, ¿le va bien? En el Sevilla de San Paoli. No juega siempre de titular. Igual también hay que reconocer que el Kun Agüero fue el que tiró Beckham, porque el Papu no le dijo me parezco a Beckham, el Papu le dijo a Beckham, así que por ahí el Kun también lo ve ahí un poco. ¿Y el peluquero es el mismo para todos? Sí, tiene un peluquero la... Arranca con el Chiqui Tapia y sigue de largo con todos los jugadores. Ya pasaron varios, ya pasaron varios. Tampoco le hizo la permanente, le hizo la mercurita uno. Bueno, el Dibu Martínez, viste que tenía la banderita... Fea, la bandera, le puso mucho amarillo. Pero era de boca, era de boca, era más boca que la bandera argentina. ¿Para qué le meten el sol? Se decía antiguamente que era la bandera de la guerra la que tenía el sol en el medio. Era así, la bandera que tenía un sol era la bandera que usaba la argentina cuando iba la guerra. Exacto. Y la que no tenía el sol era la bandera que usaba cuando hoy, en la normalidad, sin la paz. Claro, pero mucho amarillo le pusieron en la cabeza a... Y también estaba viendo el tema de que hay mucha gente que está yendo a pedir el corte del Dibu y que hacerse la banderita, pero claro, los peluqueros lo están haciendo con amarillo. No. Porque el Dibu lo tenía con amarillo. Entonces la gente va a decir, no, pero yo quiero la de Argentina, no la de boca. Claro. Entonces hay unas confusiones ahí. All fails and mistakes Streets are blue Almond looks That chill divine Some silken moment Goes on forever And we're leaving broken hearts Behind You mystify 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 Me I need perfection Some twisted selection That tangles me To keep me To keep me alive To keep me alive In all that exists When none has your beauty I see your face And I will survive Mystify Mystify 7 y 37 de esta mañana que va a tener mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una máxima de 36 grados cuando se despeje un poco el cielo y salga el sol. Bueno, nos vamos a ir a charlar con Pablo Stefanoni, jefe de redacción de una revista que trata temas de América Latina. Es Pablo Stefanoni. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Buenas tardes, porque está en Francia en este momento. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Estoy lejos y con frío. Lejos y con frío. Bueno, hablamos un poquito de lo que pasó en Perú en las últimas horas. Finalmente fue destituido, ¿no? Pedro Castillo, que duró apenas 18 meses en la presidencia del Perú. Sí, fue rapidísimo todo, porque empezó la crisis, o sea, agudizó la crisis con la decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso, que lo quería destituir. Lo quiso destituir desde el primer día, en verdad. Pedro Castillo nunca tuvo mayoría parlamentaria y siempre estuvo amenazado por el Congreso. El Congreso decidió cerrarlo. El Congreso se reunió de emergencia, lo destituyó y en dos horas Pedro Castillo estaba detenido. Entonces fue rapidísimo toda la crisis, alfombra roja, asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte, la primera presidenta mujer de Perú. Y por ahora una solución muy provisoria, porque pocos creen que ella llegue a 2026 con este Congreso, no tiene diputados propios. Y el 66% de los peruanos, en una encuesta reciente, preferían la opción que se vayan todos. Algo que es muy comprensible, que entendemos bien en Argentina. Ya son muchos... Claro, Perú viene de una inestabilidad muy grande porque el Congreso, con muy poquito, logra destituir a los presidentes, ¿no? Más allá de la fragilidad que tuvo Pedro Castillo del día uno. Claro, exacto. Hay facilidad para destituirlos por incapacidad moral y otras figuras así genéricas. Pero esta fue una elección muy rara la que llevó a Pedro Castillo al poder. Hay que recordar que era Pedro Castillo contra Keiko Fujimori. Entre los dos, en la primera vuelta sacaron solo poco más del 30% de los votos. Ninguno llegó al 20% entre ellos dos. O sea, muy poquitos votos. Con eso les alcanzó por la fragmentación política que había para pasar a la segunda vuelta. Y los peruanos, más que por Castillo y Fujimori, terminaron votando en contra del otro, ¿no? Muchos votantes de Keiko Fujimori votaron contra el comunismo, entre comillas, de Castillo, como decía la derecha. Y muchos votaron a Castillo porque no querían a nadie con apellido Fujimori en el poder. Y Castillo ganó por 40.000 votos. Una elección muy cerrada. Y nunca le encontró la vuelta. Castillo viene del Perú profundo. Era dirigente sindical del Magisterio Rural. Y nunca le encontró la vuelta. Cambió cinco veces de gabinete en estos 18 meses. Cambió un ministro tras otro. Tenía cada vez más denuncias de corrupción sobre su entorno, sobre su familia. Era muy errático ideológicamente. Pasó de ministros de izquierda a ministros de derecha. Y finalmente su única obsesión era no ser destituido por el Congreso. Y eso fue lo que llevó también a esta decisión tan incomprensiblemente mal calculada. Porque se quedó tan solo que era impresionante en pocos minutos. Claro. O sea, más allá que es condenable porque cerraba el Congreso. Y era considerado, digamos, una decisión rayana a un golpe de Estado. Un autogolpe muy particular. Lo hizo con una torpeza increíble. Se veía en su discurso. Era un discurso incluso que se lo veía tembloroso cuando anunció el cierre del Congreso. Más que el discurso de alguien que quería volverse dictador. En Perú además, en el 92 efectivamente hubo un autogolpe de Alberto Fujimori con apoyo de los militares. Que sí se volvió un dictador. Castillo, más allá de lo condenable. Todos condenaron este autogolpe, el cierre del Congreso. Fue más un manotazo de ahogado que la posibilidad de volverse dictador. Muy mal calculado. En pocos minutos habían renunciado todos los ministros. Hasta su abogado personal lo abandonó públicamente. O sea, se quedó absolutamente solo y terminó. Perro, la familia, todo. Todo, todo. De hecho, se lo ve esa imagen cuando lo detienen en la Fiscalía. Está leyendo como una revista vieja. Como que pasa un consultorio. Como una revista de, parece que era publicidad de bienes raíces. Entonces, se lo ve un poco perdido y finalmente fue un presidente que estuvo siempre un poco perdido. Nunca le encontró la vuelta. Y hay que hacer la aclaración, a diferencia de Evo Morales, por ejemplo, que llegó al poder también desde el campo, desde la Bolivia profunda. Pero Evo Morales cuando llegó a ser presidente había sido durante muchos años diputado. Había sido dirigente sindical invitado a foros internacionales. O sea, y tenía mucha más habilidad política que la demostró después, ¿no? Castillo llegó de la nada a la presidencia y demostró poca olfato político, poca capacidad para armar equipos, para hablar en público. Dio una entrevista en la CNN que fue muy penosa una vez, donde mostró mucho sus límites. Y también se recostó en unos asesores que terminaron, bueno, haciendo también del poder, mirando más el beneficio personal que la posibilidad de un proyecto político. Se presentó por un partido del cual terminó siendo expulsado, que es un partido también un poco extraño que se llama Perú Libre. Entonces, bueno, muestra un poco la descomposición política de Perú, porque Castillo terminó con poca popularidad, pero el parlamento que lo destituyó tiene menos, tiene 10% de popularidad al Congreso. Por eso muchos consideran que esto, más que el cierre de una crisis, es la transición hacia otra. Claro. Sí, estaba bien, ¿no? La comparación con Evo Morales, en el sentido de que uno pensaría por ahí en Lula, ¿no? Lula, un obrero metalúrgico que no termina sus estudios. Pero claro, tanto Evo Morales, que hizo toda la carrera también, ¿no? Más como dirigente sindical cocalero, en el caso de Castillo venía del gremio docente, también del Perú Profundo, pero no mostró ni la experiencia, ni tenía el nivel de habilidad política y de sustento que tuvieron Lula cuando llega a la presidencia en Brasil la primera vez, o Evo Morales en Bolivia, ¿no? No, porque no tuvo apoyo de las élites, claramente, que siempre despreciaron a Castillo y fueron muy racistas con él, pero tampoco apoyo popular suficiente. Se vio ayer que nadie salió, o sea, hay algunas marchas planeadas y vamos a ver qué pasa, porque algunos efectivamente dicen, bueno, vamos a ver, porque ayer se veía mucho Lima, pero el resto del país, vamos a ver qué pasa estos días. Pero claramente lo que puede pasar es que haya protestas para que se pidan elecciones anticipadas, no para sostener a Castillo, ¿no? Entonces quedó como bollando en el aire, y por eso era tan incomprensible la decisión, porque para cerrar el Congreso, más allá de las cuestiones morales, políticas morales de hacerlo, lo mínimo que tenés que tener es fuerza entre los militares, la policía, etcétera, y no la tenía. O sea, claramente hubo asesores que le pasaron información que no era real, y él que siguió esos consejos terminó, como decían ayer, no hubo tiempo ni siquiera para, fue todo tan rápido, dijo un analista, que no hubo tiempo ni para hacer memes, que es lo que se hace en estos casos de crisis política, porque en dos horas estaba, había asumido la nueva presidenta, y era todo tan rápido que todo el mundo quedó como un poco pasmado frente a la televisión. Y la vice era la vice de él, o sea, de alguna manera no es que lo traiciona, pero toma su propio camino la vice. Sí, era de él hasta cierto punto, porque él era, en realidad Castillo fue candidato de un partido que se llama Perú Libre porque no tenía partido propio, él quiso armar un partido de maestros, pero no llegó a tiempo y se presentó por Perú Libre, porque su líder Vladimir Serrón no podía por razones judiciales, y Boluarte también fue la candidata de Perú Libre, pero en verdad no tenía mucho vínculo con Castillo, ¿no? Entonces, no fue exactamente una traición, los dos terminaron alejados de Perú Libre, es muy impresionante en Perú como los grandes partidos terminaron todos implosionando y lo que se ven son una fragmentación enorme, ¿no? De partidos, de candidatos, etcétera, que fue lo que se vio en la última elección, y todo puede pasar, de hecho ahora Antauro Humala, que es el hermano del ex presidente Ollanta Humala, que es un partido también bastante extraño, que es el partido nacionalista, que propone, por ejemplo, fusilar a todos los expresidentes corruptos, y le preguntaron si también su hermano, y dijo, por supuesto, porque es traidor, ¿no? Entonces, pasan cosas en Perú que tienen que ver con el nivel de crisis de la representación política, que es muchísimo mayor a lo que podemos pensar en Argentina, donde también hay crisis de la representación política, pero hay partidos, hay coaliciones en Perú, todo eso está muy destruido, y pese a toda la economía parecía ir bien, entonces, bueno, todo eso fue pasando hasta que, bueno, vino la pandemia y se vieron los límites de todo eso. Pablo Estefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Gracias, Pablo. No, por favor, un abrazo, gracias a vos. Un abrazo. 7 y 46 de la mañana. Nosotros laburando y, ¿sabes qué hace la gente? ¿Qué hace? Se está yendo de paseo. Ay, no, qué bronca. Sí, pero ya los está encontrando el tránsito. Ah, muy bien. Diego, buen día, ¿cómo va? Hola, María, así es, se están yendo masivamente la gente que tiene el duplex, el departamentito, que van a hacer los arreglos para pintar, muchos que llevan el colchón, el tencho para cambiar los colchones de la cama. Claro, abriendo el monoambiente en Mar del Tuyú, por ejemplo. Claro. Diego tiene uno, vos también tenés, Diego, alguna propiedad. ¿Qué tenés en Santa Teresita, Diego? Un duplecito. Ah, qué lindo. Duplecito suena más chiquito que duplex. Sí, sí, qué lindo, Diego. Con la cama marinera. Qué lindo. ¿Con vista al mar o sin vista al mar? Con vista al mar, María. Ah, es un potental. Qué grande, Diego. ¿A cuántas cuadras de la playa? Enfrente. No, te propongo un matrimonio en cualquier momento. Vamos, María, vamos. Para la gente inunde con un tsunami. Te agarró, agarró, vamos. Te agarró, agarró. Pará, pero ¿el agua es fría? Sí. El agua es calerita. Ah, mira, tiene todo. Es el agua de Santa Teresita. ¿Hay viento en Santa Teresita? Un poco. Sí. Un poco. Algo le íbamos a encontrar. Un poco. Bien, ok. ¿Cuándo voy a llegar a Santa Teresita? ¿Santa Teresita? Hay palometa, hay palometa. No, hay palometa. ¿Cuántos kilómetros a Santa Teresita? Sí, 320. Ah, lindo. Más cortito que Mar del Plata. Más cortito que Mar del Plata. ¿Sí? Vamos, María. Vamos, pasando Dolores, me desvío. En lugar de ir para Mar del Plata, voy para Santa Teresita. Claro, agarrás la once. Claro. La intervaniaria pasa por General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita. Las Toninas dan la conexión a internet. Sí, claro. Están las... El cable, el cable es submarino. El cable es submarino que nos conecta a internet. Llega a pasar algo en Las Toninas, se acabó. Fuimos. Sí, fuimos. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces tengo invitación a pasar unos días en Santa Teresita y hay mucha gente yéndose a la costa. Entonces, mejor a dar cuenta por qué te solidarizás con esa gente. Claro. Muchísima gente. Desde la autopista de La Plata, Buenos Aires, desde el kilómetro 24 en la zona de Quilmes, totalmente congestionada, para luego tomar el ramal Gutiérrez, pasando por el parque Pereira y de Ahola hacia la autovía 2 La Fangio, que hasta la zona del Pato, en Berazategui, la marcha está muy trabada. Luego mejora, al llegar al peaje de San Borombón, se vuelve a trabar la marcha porque, repetimos, hay muchísima gente saliendo sobre todo esto, los propietarios que van a preparar el departamento para alquilarlo. Que no lo justifique, gente que está incumpliendo, además, con la cábala, porque seguro que el sábado pasado no estaba en la costa. Entonces, después, no, quiero... Es que para mí, Diego, está saliendo desde el auto y con el colchón en el techo. Está atascado en San Boromón. Sí, sí, sí. Ahí mismo. Sí. Un beso, Diego, gracias. Otro, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Cristina Fernández, que ya anunció sorpresivamente, incluso para propios y extraños, que no va a ser candidata a nada. ¿Y quiénes festejaron? Los mercados, ¿eh? Sí, totalmente. Fue una gran noticia para los títulos. Sí, totalmente. La verdad que no pasaba hace tiempo que se dieran tantas cosas buenas juntas desde el punto de vista financiero. Por ahí te caía el riesgo país, pero te subían los bonos. Siempre ibas ahí en el medio de todo eso. Bueno, esto lo que sucedió es que los bonos dolarizados mejoraron. Creció la cotización de los bonos dolarizados. Las acciones argentinas, de las empresas argentinas en Wall Street, mejoraron. Se incrementaron los valores. Todo esto en el post-anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, Cristina anuncia a la tardecita acá, cuando abren los mercados. A la mañana siguiente, abre todo para arriba, para la Argentina. Y lo que esto repercute en el riesgo país, que cayó también. Cayó un 3% el riesgo país y la argentina. Es cierto que es injusto con Cristina Kirchner, en términos de que ella nunca defaulteó una deuda, pero también es cierto que últimamente votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, la perspectiva de que Cristina Fernández de Kirchner no sea candidata a ella, obviamente que trae cierta certidumbre. Por lo menos hace creer que no va a ser candidata a alguien que dice que no hubiese firmado el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, pasa por ahí básicamente la primera reacción, porque vos fíjate que son todos los mercados financieros, pero las cotizaciones de los dólares, las cotizaciones nuestras, no se modificaron, se mantuvieron como estaba. Esto es, los mercados en el exterior dicen, bueno, hay un poquito más de certidumbre. No sabemos quiénes van a ser los candidatos, pero sí sabemos que ella no. Entonces, frente a eso, empezamos a correr todo lo que hace ruido de la política dentro de la economía. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner dice que no, no sabemos que va a ser Mauricio Macri, no sabemos que va a ser Alberto Fernández. Esto, obviamente, también vino de la mano de una mejora que tienen los datos económicos. Se conoció el último relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central y las consultoras bajaron lo que tenían pensado para la inflación de este año un 1%. Bajó del 100% al 99%. Ah, bueno, estamos en dos cifras, Tomá, de inflación. Bueno, es muy distinto, 99% no es 100%. No, es cierto que el gobierno quiere, sí, 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 sí. Hay una desaceleración, por lo menos que se nota en alimentos, por suerte, de la inflación. Dentro de una inflación altísima es una tendencia de todas maneras saludable, digamos. Hace rato que este relevamiento de expectativa de mercado, que son las consultoras privadas. Daba siempre para arriba. Daba siempre para arriba. Entonces, que te dé, aunque sea un 1% para abajo, es una buena noticia. Muy bien, Rolo nos va a recomendar hoy que jueves algún estreno, ¿no? Sí, vamos a ir al cine a ver una película que es muy interesante porque recupera los años 80. Digo, a mí, los años 80 particularmente me gustan mucho. Mucha hombrera. No, son los 90 la hombrera, ¿no? No, 80. 80. Permanente. El flúo, los rulos, las polainas y demás. Pero que recupera esta película expuesta, una película de Eduardo Raspo, trae a Andy Czerniasky, que es como la fotógrafa del rock nacional, la que le dio la impronta al rock nacional. En esta película, por primera vez, cuenta algo que ya había contado en su autobiografía, un poco que fue la pionera en un mundo de hombres en el rock, en donde quedaba, justamente como lo dice el título de la película, expuesta a situaciones bastante complicadas. Pensemos que el rock siempre estuvo dominado por hombres y ser una chica de 19 años sacando fotos arriba del escenario, lo que pasaba arriba, pasaba también abajo del escenario. Bastante particular la escena musical de los años 80. Bueno, mucha droga también, ¿no? Era un tiempo de mucha cocaína. Mucha droga, mucha cocaína. Ella empieza a trabajar y a crearle imágenes de grupos como Soda Stereo. Convivió con Charly García en plan amistad. Charly García en un momento se queda sin lugar donde vivir y le pregunta, ¿puede ir a vivir con vos? Ella vivía en un departamento y fue. Y a partir de ahí se creó una comunidad, digamos, creativa, valga la redundancia, que principalmente le puso la imagen a lo que fue el rock nacional. Esos peinados, acordate, Soda Stereo, por ejemplo, ese look que tenía en Dark, esos peinados, eso lo creaba ella. La tapa de los discos emblemáticos de Charly, de Erfito, de Ceru Giran, todo eso lo hacía ella con una cámara, sin haber estudiado absolutamente nada de fotografía, pero animándose a entrar en un mundo dominado por hombres. Ella dice que es una sobreviviente, ¿sí? ¿Ya? Porque le podría haber pasado cualquier cosa, pero bueno, el rock la abrazó, la protegió, la cuidó. Y en este documental vamos a recorrer un poco de su carrera de los años 80. Ella después en los años, en el 90 y en el 2000, se dedicó a sacar fotografías de celebridades. Hay unos calendarios muy de Fundación Huespel, con los cuales recaudaban fondos todos los fines de año. Ella hacía las fotos. Así que para recuperar un poco de los años 80, de la trastienda del rock nacional expuesta, que cuenta la historia de Andy Charlyski, pero en realidad nos cuenta toda la historia del rock argentino. O sea, sumo virus, ¿no? Sumo virus. Los abuelos de la nada. Bueno, ella fue pareja durante muchos años de Andrés Calamaro, así que también toda la parte de Andrés Calamaro, la estética visual. Una sobreviviente real. Sí, sí, sí. Una sobreviviente. Muy interesante. Muy bien. ¿Es un documental? Un documental que se puede ver en todos los cines. ¿En todos? ¿Lo deben dar a las 2 de la mañana? No, lo dan a las 2 de la mañana. Yo cuando te traigo una información, dudá, Marisa. Dale. En todos los cines pueden ver expuesta con Andy Charlyski contando su historia. Muy bien. Gracias, Rolo, por el... ¿Cómo se llama? La recomendación para ir al cine este fin de semana. Tenemos que dar 3 ratitos. Vamos a depender mucho de cómo nos vaya mañana las ganas que nos queden de ir al cine. No sé, todo está entre algodones hasta mañana a las 4 de la tarde. Pero tiene fe. Está bien, está bien. Ok, por eso. Tengo fe. Tres rolitos le dio. Bien. Tres rolitos le diste. Muy bien. Bien. 7 y 54 de esta mañana. ¿Lo ves? ¿No se escuchás? Urbanaplayfm.com Somos radio. En todos los formatos. Con Santander, haces todo lo que necesitas en una sola app. Porque tenés modo para manejar tu plata mucho más fácil. Pagá con código QR con tus tarjetas Santander. Tuki, transferí dinero a los contactos de tu serie. Tuki, y olvídate de la billetera. Tuki, modea todo con tu app Santander. Papá, ¿sabés qué color me gusta para el cuarto? ¿Cuál? El verde florescente. No, se dice fosforescente, Benja. Y encima ese color es carísimo. Pero papá, en Prestigio, todos los colores salen lo mismo. En Prestigio, ahora elegir el color que te gusta es simple. Porque pusimos todos los colores al mismo precio. Incluso el verde que le gusta a Benja. Elegí el que más te gusta en prestigio.com.ar o en todas nuestras sucursales. Turismo City, paga menos por viajar. Se dice que las publicidades del mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decide hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Vamos, Holanda! ¡Digo, Países Bajos! No nos turmamos en los tulipanes. Hagámoslo por Máxima. Máxima es holandesa. Pechos frozen. Estemos re locos que esta copa nos pegue bien y le haga honor a nuestras otras flores nacionales. ¡Vamos, la mandarina mecánica! Libra Seguros. Libra no del mal. Superintendencia de Seguros de la Nación. Haz el mejor regalo de Navidad a vos y a tu familia. Tráelos a Puerto Cristal. Disfruta una noche mágica junto al río y la mejor carta de Buenos Aires. Puerto Cristal. Puerto Madero. El lubricante americano. Valvolín. ¿Querés resolver los regalos corporativos de la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil, rápida y segura. Regalá Picadeli, que seguro les gusta a todos. Menos business, más picadas. Regalá felicidad. Entregamos en todo AMBA. Entra en picadeli.com y conoce todos nuestros productos. Somos Picadeli, con doble C. Reconquistadores de encuentros. Soy papá Julián. ¡Ho, ho, ho! Esta Navidad, decora toda tu casa en de sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Para que vivas la Navidad que siempre soñaste. De sillas, a metros de Panamericana y camino del buen aire. ¡Ho, ho, ho! De sillas, tu zona de confort. Según este filósofo, el del apellido impronunciable, el... Bueno, no me acuerdo. En unos años, solo nos vamos a acordar de lo que más nos importa. Es decir, no te vas a acordar en cuántas cuotas pagaste el cardigan ese que le regalaste a tu mamá. Pero de lo que nunca te vas a olvidar es de cuando te diste cuenta que... Empezabas a ser conocido. Che, ese no es el de la radio, Martín Carabajal. O medio conocido. Vení a Alto Palermo y llévate ese momento que te vas a guardar toda tu vida. Alto Palermo. Mercado de momentos. ¿Alguna vez te imaginaste estar dentro de un cuadro de Van Gogh? Por primera vez en Argentina, Meet Vincent Van Gogh. La experiencia interactiva para toda la familia del pintor holandés. Disfruta la única exposición oficial del Museo Van Gogh de Amsterdam. Estreno 24 de febrero, Campo Argentino de Polo. Entradas a la venta en ticketflash.com.ar Producen Proactiv y Fogia. La selección de Liliana está lista para ganarle al calor por goleada. Vamos con la formación del equipo en casa. Al cuarto el ventilador con repeller que ataca el calor y los mosquitos. En el living el ventilador airciclón, pura potencia y presencia. En el comedor el ventilador de techo que se activa, control remoto. Y en el quincho el ventilador culbriz lanzando micro gotas. Liliana, campeones en ventilación. Vení a conocer Estudio Nube en Tortugas Open Mall y viví una experiencia de compra única. Que combina lo mejor de la venta física y online. Puedes ver, tocar, probar y llevarte todo lo que quieras en el momento. Vení a Estudio Nube. Compran las mejores marcas del online ahora en Tom. En Opensports.com.ar Encontrá todo de las mejores marcas deportivas en hasta tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar Todos los sábados en Punto Caramelo disfrutamos un momento dulce. Junto a Ileret Stevia te invitamos a compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Ileret Stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Ileret Stevia. Elegí lo rico. En Farma Plus encontrá todo lo que necesitas para cuidar a tu familia. Farma Plus. Proveedor oficial de tu botiquín. Farma Plus. Ayudamos a cuidarte. Farma Plus. Podemos decirte que YPF Luz es líder en generación eléctrica eficiente, confiable y sustentable. O lo pueden demostrar aquellas empresas texibles, automotrices, alimenticias y de construcción que ya nos eligieron. Hecho con YPF Luz. Energía donde tiene que estar. Conoce más en YPF Luz.com. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. Un minuto faltaban para las 8 de la mañana. Todavía dice, se ve nublado el cielo. Quedó algo de agua en superficie por la lluvia que hubo durante la noche. Pero dice Jopo que va a salir el sol y que esto nos va a llevar a una máxima de 36 grados. Y que de acá al domingo no va a haber alivio. A mí me gustó que desconfiaste un poco de Jopo ayer y hoy le tiraste ese reclamo. Es que no había anunciado la lluvia de hoy. Bueno, dijo por ahí algo medio aislado. Hay que ir al archivo. No sé, vos igual hoy no podés hablar. No, porque cómo no. Hoy tenés una remera que te hace invisible. A la gente que está escuchando, si ustedes lo ven, Aguido, como medio desnudo, que da esa sensación que avisen, que cuenten, porque tenemos esa teoría. Tiene una remera de ese color lechoso de la piel, con lo cual parece que es un continuado. ¿Me sienta bien o no? No. No, queda feo. ¿Querés hacer otra pregunta? No, queda feo. Es como que estás desnudo, pero sin pectoral. Claro. Sin los ravioles de Depol. Sí, bueno, me estoy viendo. Yo no estoy lesionado. Es un Ken de once. Bueno, acá estamos. En estas horas que son simplemente un tránsito para esperar que llegue a las cuatro de la tarde mañana. A lo que nos dedicamos entre hoy y mañana, a los pocos oyentes que nos siguen, es básicamente animarles estas tres horas, hoy, tres horas mañana, para que se les acorte la espera hasta las cuatro de la tarde. Un saludo a todos los que están yendo a la costa. Mañana tenemos Urbana Fan Fest. ¿Ah, sí? Mañana tenemos la hora previa de Urbana Fan Fest. ¿A qué hora? A las tres de la tarde. ¿Venís, Guido? Tres de la tarde. ¿Lo animás vos con Harry? No, no estamos. Pero vamos a estar prendidos. Ok, perfecto. Tres de la tarde. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, desde que se conoció la noticia del veredicto en el juicio de corrupción contra Cristina Fernández Kirchner, seis años de prisión por administración fraudulenta, entendiendo el tribunal, por lo poco que dejó trascender ahora, porque recién el día 9 de marzo va a dar a conocer los fundamentos de la sentencia, el tribunal oral que la juzgó. Es que Cristina Fernández Kirchner se interesó especialmente en que durante su gobierno se le diera obra pública a Lázaro Báez, dado los negocios contractuales que tenía con Lázaro Báez, y según el peritaje que se le hizo a tres de las 51 obras de obra pública que le fueron asignadas a Lázaro Báez durante ese periodo, el tribunal toma un muestreo, toma tres obras y determina que en esas obras hubo irregularidades, incumplimientos, etcétera, que le hacen suponer que se extraía dinero de la obra pública para que después Lázaro Báez hiciera los negocios como alquilarle los hoteles, etcétera. Ese es el corazón de la condena, que insisto, el detalle, porque hay algo bastante desconcertante que pasó con el fallo, que tiene que ver, y de hecho el fiscal Luciani ayer le dio un reportaje a Infobae, y apuntaba a algo que según el fiscal es una inconsistencia, que es que se absolvió a Julio De Vido, el ministro de planificación. Entonces, se supone que la prueba que el tribunal ponderó fueron los famosos chats de Julio López, el secretario de Obras Públicas, que sí terminó condenado, cuando sobre el final del mandato de Cristina Kirchner en el 2015, parece conversar diciendo, hablé con la jefa, etcétera, como tratando de dejar prolijo el proceso de las obras que estaban en marcha en ese momento en Santa Cruz. A lo que en su momento recordarán que Cristina Kirchner contestó en esos mismos teléfonos celulares que fue capturado de López cuando apareció en el convento con los bolsos, causa en la que ya fue condenado y que ahora vuelve a recibir otra condena, secretario de Obras Públicas. En aquellos chats, Cristina Kirchner dice, ¿por qué no tomaron los chats tan amistosos que tiene también con Nicolás Caputo? El hermano de la vida de Mauricio Macri, dueño de una de las principales constructoras del país que después vendió. Entonces, de esos chats aparentemente se toma el tribunal para mostrar que Cristina Kirchner personalmente se involucra en eso. ¿Qué pasó? Esta condena finalmente deja descontento a todo el mundo. Por un lado el fiscal Luciani anticipando que va a apelar, va a apelar porque dice que él cree haber probado no solamente administración fraudulenta, sino también asociación ilícita. Muy polémico, él mismo cuenta el antecedente que cuando la Corte Suprema intervino en el caso del contrabando de armas de Perú y Ecuador de Menem, acusado en su momento al expresidente de formar parte de una asociación ilícita, la Corte da a entender que no se le puede aplicar a un gobierno electo democráticamente, por más corrupto que sea, una figura que se utiliza para organizaciones mafiosas que previamente digamos que preparan, hubiese sido como que antes de llegar al poder, previeron la toma del poder para realizar múltiples delitos. Una figura que se usa para otro tipo de organizaciones, no necesariamente según la Corte entendió en aquella ocasión, funciona para juzgar corrupción en un gobierno democráticamente electo. Pero bueno, Luciani dice, no, le deberían haber dado asociación ilícita también, con lo cual Luciani también va a recusar. Cuando se conozca en el 9 de marzo la justificación de la sentencia, Luciani va a volver a la Cámara a pedir al fiscal que vuelvan, que la condenen también por asociación ilícita, lo cual daría una condena total de 12 años como la que él pidió originalmente, y no solamente de 6 años que es la que finalmente le dio el tribunal oral. Y por supuesto que van a apelar también los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, que entiende que en ningún momento se probó su participación directa, y que en todo caso la asignación de obras no le corresponde en la Administración Pública Nacional a la figura de la Presidenta, sino en todo caso al Jefe de Gabinete, y que las asignaciones se hacen mediante el presupuesto que aprueba el Congreso. Con esos argumentos va a ir Cristina Kirchner, que básicamente lo que hace es una defensa política también, argumentando que lo que buscan es su proscripción, ha sido condenada a inhabilitación perpetua, hay una demanda económica también que el tribunal oral ordena el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por hasta 82 mil millones de pesos. También hay una demanda civil que ahora rehabilitó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiéndole que haga un resarcimiento al Estado por la obra pública que supuestamente Lázaro Báez no terminó o no completó, o por la cual cobró sobreprecios, razón por la cual siguen en marcha estas apelaciones, Cristina Fernández Kirchner de todas maneras, frente a lo que ella considera una persecución política, un loafer, dice yo me bajo, no me van a prohibir competir, yo decido no competir, y anuncia esto que fue una bomba política, francamente, incluso dentro de su propia fuerza política que es que no va a ser candidata a nada, están todos recalculando que esto es lo que esto significa, tanto en el frente de todos como en la oposición, porque despeja una de las grandes preguntas respecto a qué iba a pasar el año que viene en las elecciones. Bueno, Cristina Kirchner ha dicho, y ayer el Cuervo de la Roca dijo, a mí me parece que es una decisión indeclinable, de todas maneras, el lunes va a ser la primera aparición pública en un acto formal de Cristina Fernández Kirchner que se defendió después de que se conociera la condena con esa larga presentación que hizo a través de redes sociales, pero va a ir un acto con expresidente Rafael Correa, también condenado por corrupción en Ecuador, país al que Correa nunca más pudo volver, porque si vuelve corre el riesgo de que lo metan preso, va a estar también con Evo Morales y con Alberto Fernández, ahora está bastante más cerca y ahora sí va a haber una movilización de parte del PJ de la provincia de Buenos Aires, distintos sindicatos, el día lunes cuando sea la primera aparición de un acto político de Cristina Fernández Kirchner después de la condena que dio a conocer el tribunal oral que la juzgó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá el balcón de incongruzas serenadas fue, buscó fama, vacaciones y llantos, turista mortal. Acá el sudaba como una ballena, nace el sol a la consejera de esta locura, se le cruzó el fracé. Nel mediapés, con un 4 braguetas, Nel mediapés, con un 10 en resaca. No me ataje de nervios, pero estaba moderno. Con los sabores limados, me sacaron la roja. Peiné cardenales bajo el chavarrón, aves raras de un panzano con agua, otra vez al vivir. Nel mediapés, con un 4 braguetas, Nel mediapés, con un 10 en resaca. Nel mediapés, con un 4 braguetas. 8 y 11 de la mañana, 23 grados 2 la temperatura. Por suerte, la lluvia de la noche nos trajo un poquito de alivio, ¿eh? Más el aire acondicionado con el chiflete que me mete acá, Guido, estamos bien, ¿eh? Sí, si querés lo pago. No, 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 se me acaba de caer el mate. Nene de autos, de divididos, sonando en Daca Más, programa que hacemos con la producción de Lili. De antes, de antes. Nene de antes, ¿qué dije? De autos. Estás en autos, pero es nene de antes. De antes, antes. Ah. Dice antes. No, dice antes. Dice antes, dice antes. Dice antes. Dice antes. Dice antes. Ahora después, Delfi, te conté que Delfi que es la que sabe de todo, de tipografías y demás. No, para mí acá falta un palito, ¿eh? Bien, sonando con Lila Vendersky, Martín Fernández Madero en producción, la puesta en el aire Leopilov, redes sociales Delfi Carmona, Joaquín Arlique en audios, la coordinación en estos días de Claudio Simonetti. Bueno, muy bien. Quiero decirte algo. ¿Qué me querés decir? No tengo ganas de darte la palabra, porque me vas a hablar de una lesión de Depol, no tengo ganas. Bueno, yo creo que Depol va a no jugar el partido de mañana y ojalá pasemos y a partir de ahí... No, no, está terrible. Ojalá pasemos, ojalá pasemos a la semifinal y a partir de ahí ver si puede llegar a jugar un eventual partido de semifinal el próximo martes. Cuando a vos te toca lo que le pasó a Depol con ese... ¿La semia es el martes? El martes. ¿Contra el ganador de Brasil-Croacia? Contra el ganador de Brasil-Croacia. Oh, no. Sí. Es martes 13. ¿Martes 13? Pero bueno... Bueno, pero para nosotras las brujas... Claro, claro, viste que algunos lo ven como algo positivo. Pero bueno, nosotros primero tenemos que resolver el partido de mañana con los neerlandeses, que son muy bravos realmente. A las 4 de la tarde ya vamos a saber qué pasó con Brasil, si la semi sería contra Brasil o contra Croacia. Claro, juega a las 12 del mediodía Brasil. Bueno, hay... Inglaterra, perdona, Inglaterra-Francia, que es el sábado. El sábado a las 4 de la tarde, Inglaterra con Francia. Qué partidazo también, ¿no? Sí. Hay otro que le mojó la oreja a Messi. Además es Van Gaal que dijo que Messi cuando no tiene la pelota le cuesta, en realidad es casi como un futbolista menos porque no entra en el... No participa del juego. Claro, no entra en el intento de recuperarla. Ayer fue un poco el arquero, Andrés Nopert, el arquero de Holanda, que es, o de País Vasco, que es el futbolista más alto del Mundial. 2-0-3 mide esa torre que es el arquero. Bueno, le cuesta tirarse. Y sí. ¿No? Porque todo... A ver, arriba, la tiene más clara si va arriba. Sí, ¿cuánto mide el dibujo? 2-0... No, 1-90. No sabes, me estás mintiendo. Hasta te diría 1-93, pero bueno, voy a chequearlo. Sí. Romy te chequea mientras tanto. Chequeame, Romy. Pero obviamente a los arqueros altos les cuesta más abajo. 1-95. 1-95. Bueno... O sea que tiene 8 centímetros más el arquero holandés que el Dibu. Que el Dibu siendo el futbolista más alto del torneo. 8 centímetros. ¿Qué? ¿Sabés la diferencia que es 8 centímetros? Hoy, cuáles medidas son estas. Una diferencia grande te hace 8 centímetros. Yo sabés lo que daría por 8 centímetros más. Bueno, el arquero que tiene en realidad... Estamos derrapando. El arquero que en realidad tiene una... Es muy menor la carrera que tiene. Es muy mala la carrera que tiene el arquero. ¿Qué? ¿Cómo muy mala? Sí, el arquero ataja en el Jerembin, un equipo menor de la Liga de Países Bajos. Estuvo en el Fogia, la primera B. Le fue mal en la segunda división de Italia. Un arquero que... Bueno, la mujer le dijo, dedícate a ser policía. No seas más arquero. No seas más arquero. El pibe dijo, yo no voy a escuchar el consejo de mi mujer y voy a seguir mi carrera. Mi pasión. Siga a ser... Sorte que la mujer apuesta por él. Claro. Los de Países Bajos tienen presión. Más presión tiene la Argentina para pasar a la semifinal. Y lo sabe bien Nicolás Caliafico. Obviamente la ilusión, la ansiedad de un pueblo, de nosotros como jugadores, de lograrlo. Obviamente que esto es fútbol y pueden pasar un montón de cosas, pero lo más importante es que vamos a dar hasta la última gota para tratar de lograr ese objetivo que todos queremos. Argentina va a estar ayudando, motivada como nosotros, obviamente con ese nerviosismo, con esa ansiedad, pero a nosotros nos va a servir de apoyo, de muchísimo apoyo, porque sabemos que tenemos a 45 millones atrás, dándolo todo también con nosotros para poder lograr el objetivo que tanto queremos. Entonces nos va a servir de motivación para ese plus. Bueno, ¿cómo repiten los futbolistas estos los 45 millones que tienen detrás? ¿Dónde juega Caliafico? Ahora juega en la Olympique de Lyon, pero viene de jugar mucho en el Ajax. Sí, sí, habla francés y conoce muy bien a Países Bajos, formado en Banfield acá. En Nicotaliafico. Un señor, ¿viste de esos futbolistas que son unos señores? Sí, ¿Nicolás Fernández no va a tener mucha oportunidad? ¿Quién? ¿Enzo Fernández? No, no, Enzo Fernández, Nicolás, el otro. ¿Nicolás? El central, González, ahí está. No, no está, no está. No está. No está, quedó afuera, quedó desafectado. ¿Por qué? Vos decís Lisandro Martínez. Ahí está, Lisandro Martínez. Sí, no, Lisandro Martínez. González, Fernández, Martínez, estoy con dificultades. Sí, Lisandro Martínez, si él juega, si Scaloni decide jugar con línea de 5, Lisandro es una garantía, es muy bueno jugando con 3 centrales y los 2 laterales más en la mitad de la cancha. La realidad es que hasta ahora siempre salió con línea de 4, es decir, con 2 laterales y 2 marcadores centrales. En lo de la línea de 5, lo de los 3 centrales, lo usó en el transcurrir de los partidos. Cuando tuvo que hacer algún cambio táctico, ahí sí lo puso a Lisandro Martínez. Pero nunca jugó con línea de 3 centrales desde el inicio, con lo cual yo creo que eso es difícil que lo lleve a cabo desde el inicio. Sobre todo si está bien Di María. Di María hizo la práctica de fútbol. Y si está bien Di María, puede llegar a jugar con un eventual equipo ideal sin Depol, pero ya con Di María, Julián y Messi adelante. Todo se define hoy, María. Ok, ¿quién es Ríos? 10 y cuarto habla Scaloni y después la última práctica. Ah, última práctica. Bueno, muy bien, ayer hubo streaming de Lío Messi con el Kun Agüero y lo rompió todo en redes. Hubo streaming, pero también hubo reclamos. Hubo una forma de espiar la intimidad de la habitación de Messi. Y también hubo reclamos, porque si bien estamos todos muy contentos que las escalonetas se llevan todos muy bien y que son todos muy amigos. También, bueno, hay algunas rencillas que genera el amor. Porque nosotros recordemos que Messi dormía con el Kun Agüero. Claro. Compartían siempre la habitación. Y el Kun Agüero no está más. Entonces, bueno, hay ahí una cuestión ahí medio de celos que no está resuelta y la resolvieron ayer en el streaming que hicieron con el Kun. ¿Escuchá? ¿Dónde están? ¿En la pieza? En nuestra pieza estamos. ¿En nuestra? Ajá. Claro. Tuya y mía. Pero no me invitaste nunca a dormir. ¿Uno? Te la copamos, Kun. Son mentirosos porque te dije. No, de verdad, me dijiste. ¿Ah? Pasa que yo estaba acá, estaba Benja. Hoy dormimos la cesta acá, Kun, en tu cama. ¿Hoy dormiste en mi cama, papu? Hoy durmió Lea, la joya y Rodri en tu cama y yo con León. ¿Quién era la joya? Dibala. ¿Dibala? O sea, ¿Dibala es la joya? Joya, Dibala. Las tres personas durmieron en la cama del Kun Agüero. Esperemos que sea una cama grande. Pero pobre Messi, le invaden la pieza, no el cuarto. ¿Por qué le dicen pieza? A mí me gusta que le diga la pieza. Históricamente la pieza. Ni el cuarto, ni la habitación, ni nada. Es la pieza. Pieza, yo digo cuarto. Y está mal. Andate la pieza. Está mal. Andate la pieza, claro. Pero tres personas durmieron en la cama. Ah, ¿en interior es pieza? ¿Cuántas piezas tiene el departamento? Siempre es cuántas piezas. Igual yo quiero recuperar. En el interior se le dice pieza. Pero en el conurbano, ¿cómo se le dice? Pieza. Entonces siempre le decimos pieza. Pieza. O sea, ¿solo los porteños decimos cuarto? No, los porteños no. Si yo soy de acá, digo pieza. La pieza de mi viejo. Sí, la pieza. La pieza de mi viejo, la pieza de mi viejo. Mirá vos. Igual quiero recuperar que el cunabuero, además de hacerle una escena de celos, Messi dijo que lo invitó a dormir. ¿Se acuerdan que había tenido un problema el cun para entrar a la concentración, no? Bueno, él había reclamado en su momento que no lo dejaban entrar. Claro, por eso después los que estaban atrás le gritaron, ah, ya tenés las acreditaciones, vení. Claro. Pero bueno, ya un pijama party. Es que no es muy prolijo, me parece a mí que se queda a dormir alguien que es externo al plantel a pasar la noche, ¿no? No, no sucede. Ayuda a cucharita con Messi. No, no pasa. No pasa. No, no, no pasa. No pasa, directamente no pasa. No, no. Lo que quiero decir es que no sucede, no que él no pasaría. Son decisiones que Tomás Caloni, sí. No, bueno, yo creo que es un protocolo FIFA, no puede entrar nadie a dormir en las habitaciones. Por ejemplo, está esta visita fugaz de las familias. Igual un día nos vamos a enterar cómo fue Maradona de técnico en el Mundial. Yo todavía no se supo nunca nada de eso, ¿no? Bueno, la cosa más oscura que hay en términos de entrenador y de Mundial es España 82. ¡Opa! Argentina campeón del mundo, venía de Argentina campeón del mundo en España 82, con Menotti como entrenador, un equipo que fracasó y que dicen que... ¿Con descontrol? Una desprolijidad constante. Ah, que había gente ahí en las piezas. La conservación de la Argentina en España. En las piezas. Muy bien, 8 de la mañana, 21 minutos, nos vamos a ir a Bariloche. El gobierno ayer se sumó a una denuncia que ya tramitaba en la justicia de Bariloche por supuestas dádivas. Nosotros habíamos hablado con el abogado, que fue el que inició esa querella, cuando sale la primera noticia de que había habido un viaje, que compartieron jueces, fiscales, un publicista, un exespía, y que tuvo como anfitriones, aparentemente, a dos directivos del grupo Clarín, que eran los que los esperaban a estos que viajaron en este vuelo privado, en el aeropuerto para pasar dos días de alto lujo en Lago Escondido, en una estancia que tiene un magnate inglés llamado John Lewis, que no estaba, pero sí estaba el administrador de la estancia para recibirlos. Martín Belvis es periodista del diario Río Negro, que viene haciendo una muy buena cobertura, es el diario de la zona. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos qué se ve desde ahí. Ya dijiste todo. No, pero contanos, a ver, la estancia de Lewis la conocíamos por la controversia por Lago Escondido, ¿no? La estancia de Lewis está en territorio rionegrino, al sur de Bariloche y fuera de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi, con todo lo que eso significa, digo, porque los parques nacionales son sitios bastante, supuestamente intangibles. Esto queda afuera, queda hacia el sur del río Manso, que es el límite. Entonces, ya sabemos, en la década del 90, Lewis lo compró a unas familias que tenían tendencia fiscal, consiguieron tener el dominio de esas tierras y después se las vendieron a una empresa que aparecía como de capitales argentinos y luego terminó siendo Hiddendake, la empresa de Joe Lewis y su hijo Charles. Por esa compra hay una causa que prescribió, pero hay una apelación ante la corte. Ahora, ¿esa estancia funciona como una hotelería de, digamos... Esa estancia tiene, esa estancia tiene. La mansión que se ve, las pocas fotos que hay, que está sobre la costa del lago, en la cabecera este del lago, es un lago bastante encajonado, precioso, yo he estado ahí. Y después tiene un complejo que es como un centro de convenciones, con habitaciones, creo que tiene lugar para hospedar a 40 personas, y un gran salón. Y después tiene casas de huéspedes, eso yo no las vi, pero sí aparece eso en estos chats atribuidos a estos personajes. Así que sí, hay una posibilidad, y no sería la primera vez que va gente de visita allí, por supuesto que no es un lugar que uno llame, reserve y pase la noche. No, tenés que ir a invitación, te tienen que invitar. Por supuesto. Claro. Es muy exclusivo, está en una zona que es todo un enclave extranjero, porque cerca de ahí está Los Baguales, un centro de esquí de alta montaña, muy exclusivo, que es de capitales cataríes, y tiene como cabeza visible en Argentina el Aston Gaudio, y también hay campos, lo supimos ahora, de capitales emiratíes. ¿Se acuerdan que estuvo un avión de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes extrañamente retenido unos días en el aeropuerto de Bariloche? Ah. Bueno, esa zona es donde está el agua escondida. Ahora, esta supuesta excursión que hicieron en helicóptero, ¿se sabe a dónde fue? Digamos, ellos llegan, se alojan en esta estancia, en las instalaciones para huéspedes de la estancia, suponemos que dos días por lo que trascendió, no sé. Tres días. Tres días. Y ahí hay una mención en los chats a las actividades que hicieron a lo largo de estos tres días, y uno de los integrantes del chat dice, che, no digamos nada del helicóptero. ¿Se sabe a dónde fueron el helicóptero? No, el helicóptero se refiere, hay un helipuerto justo al lado de la mansión, a orillas del lago, hay un helipuerto, y ahí Lewis tiene una de sus empresas que se llama Helipatagonia, que brinda servicios con una autonomía increíble, creo que dice que puede llegar hasta Chile con su autonomía. No hay muchos lugares donde puedan haber ido a esquiar. Yo creo que fue Baguales, este lugar que les digo, que es un lugar que no tiene medios de elevación, no tiene pisapistas, no tiene patrulleros, pero es lo que, digamos, hay que llegar hasta lo alto para poder bajar en vehículos para nieve o en helicóptero. Eso se llama heli-ski también, es una práctica muy importante de gente de dinero. Yo supongo que es ahí, pero también puede ser que hayan ido a un lugar de la montaña sin nada, haciendo precisamente esto que se llama heli-ski. Ah, mirá. Claro, la posibilidad de llegar mediante un helicóptero sin necesidad de tener medios de elevación a esquiar a un lugar totalmente virgen, ¿no? Exactamente, también es un riesgo, ¿no? Porque los centros de esquí todas las mañanas son preparadas las pistas, por pisapistas, hay patrulleros. Claro, claro. Por caso, Baguales hubo en el 2020 una avalancha... Un accidente, ¿no? Una avalancha que mató a un turista que estaba, ¿no? A un amigo de Gaudio. Un amigo de Gaudio, ajá. No lo pudieron salvar. Todos tienen un rastreador que llevan ante este peligro de una avalancha, pero bueno, no lo pudieron salvar a pesar de tener el rastreador. Claro. Lo que no se termina de entender, por lo menos, de lo que se conoce, estamos charlando con un colega del diario Río Negro, Martín Belvis, que viene siguiendo el detalle de Bariloche, del viaje de fiscales, jueces, un espía, un publicista, y con... Los huemules se llaman. Los huemules. Nadie sabe por qué. Cristina Kirchner dijo que no sabía por qué se habían puesto así en el chat, ¿no? Pero... Yo supongo porque el huemule es un animal autóctono. De la zona. Es un siervo autóctono, sí. ¿Habrán visto pasar un huemule en esta estancia? No sé. Y es una especie en extinción. Ah, también. Bueno, no, pero ahí se ve por las imágenes, digamos, de la requisitoria que hace la fiscal pidiendo que se investigue si hubo dádivas, porque aparentemente estos invitados no pagaron nada, aunque ahora dicen haber pagado en efectivo, por lo menos el vuelo privado. Ahora hay que ver si quienes lo reciben, que son los dos directivos de Clarín, qué rol cumplen. Porque, digamos, si no se puede pagar esa hostería, ¿a quién le pagaron? Pero no termino de entender cómo van a ser para aportar documentación sobre eso. Sí. Lo que ellos... Lo que las personas... Lo que hay que entender acá es que, bueno, hay que ver primero si ese chat es... Auténtico, sí. Igual no se va a poder usar como prueba. Lo que hay que buscar como prueba es decir, bueno, ustedes viajaron, está el listado, el vuelo privado. Vemos en imágenes cómo los reciben ahí dos directivos de Clarín. De ahí se van a pasar dos días al lago escondido. Contame quién pagó todo esto en la pregunta. Bueno, ellos dicen... Pactan esas personas que tratan de urdir una coartada y dicen que pagaron 120.000 pesos, por ejemplo, por el viaje en avión en efectivo. Eso me da unos 850.000 pesos. Yo no creo que con ese dinero se pague un viaje. Son 3.000 dólares eso. Eso son 3.000 dólares. Viaje ida y vuelta, charteado, de vuelo privado. Debe salir arriba de los 10.000 dólares un viaje de esos. De esa carácter. Entonces, me parece que ya ahí hay una cuestión. Después, la factura que le hace Hidden Lake, que es la firma bajo la copera, la estancia del agua escondido, le hace una factura posterior. Pero hoy ellos hablan de antedatarla, inclusive. Ahí, bueno, lo que pide la fiscal es que levanten el secreto fiscal y bancario de toda esta gente. Yo no sé si eso lo van a lograr. Estamos hablando de gente muy poderosa, funcionarios, jueces de... Hay un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que es la última instancia penal que tenemos en el país. Carlos Maíques, ¿no? Que es la anterior a la corte. Que viajan padre e hijo. Él y su hijo, que es el jefe de los fiscales. Y Marcelo de Alessandro, un personaje que no hay que olvidarse en todo esto, que es el ministro de Seguridad de la RETA en la Ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos dos personajes, que son Pablo Casay y Jorge Rendo, de Clarín, que no viajan en el Charter, sino viajan en vuelo regular, por lo que tengo entendido. Sí, sí, te escucho, te escucho. Y después es Tomás Renque. Que era un... Decí. No, no, es un empresario... Tomás Renque fue gerente de este diario donde yo trabajo, el diario de Río Negro, así que lo conocemos. Y es un publicista, sí, que tiene una agencia que se llama Mediabit, pero que también tuvo algún contacto, ahora lo niegan, con otra empresa que se llama Sentidos. Bueno, a mí me claro, porque Sentidos es la que gana la publicidad de YPF, que es la cámpora. Entonces uno dice, bueno, qué bárbaro, qué transversal en los negocios. Mediabit es una central de medios que tiene muchos clientes y es como una especie de bolsera de publicidad muy relevante. A mí me aclararon porque puse un tuit diciendo que era esto y me llamaron para decirme que Mediabit, que había renunciado Renque a Mediabit y que no tenía nada que ver con Sentidos. Sin embargo, pregunté insistentemente y me dice que Sentidos es parte del grupo Mediabit, pero que gana separadamente de Mediabit la licitación de YPF, en fin. Sí, es muy extraño. También tiene el manejo de la publicidad y de las acciones en redes del ente que promociona el turismo en Bariloche. Ah, y trabaja para el gobierno de la RETA también, esa misma empresa de Renque. Y está el exepía de la SIDE, ¿no? Como para completar toda buena historia como esta, nos falta el exjefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Y otro que se menciona allí, que nosotros en el diario Río Negro enseguida nos dimos cuenta de quién es, es Nicolás Van Dittmar, que mencionan como un hijo que es el que supuestamente, supuestamente digo porque lamentablemente no lo sabemos, declaró ante la fiscal Candida Chepare. Ese es el administrador de la estancia de Lewy, ¿no? Que es uno de los que los recibe. Es como un hijo para Lewy. Sí, eso no lo invento yo, me lo dijo una persona la única vez que entramos al lado escondido. Lo más grave de todo en realidad, en un punto aparte, desde el punto de vista de Bariloche, es que Maíques intervino como juez en una causa contra Lewy, con lo cual es tan obvio que un juez que interviene en una causa contra Lewy no pueda aceptar una invitación de Lewy. Porque después probar lo de Clarín, porque Clarín parecen oficiar de anfitriones porque son los que los reciben, parecen haber sido por cómo surge el chat los que organizaron el viaje, pero ellos no son dueños de la estancia. Pero hay causas sobre esa estancia. A menos que Clarín haya pagado el vuelo privado, o sea, a menos que vos puedas probar que Clarín fue realmente el que le paga a Carmona, el dueño del vuelo privado. Pero hay causas judiciales sobre esa estancia respecto del acceso al lago, y son todos jueces que van a parar a un lugar que se sabe que hay causas. Tiene conflictos judiciales, públicos, sí, claro. La otra causa la inició Magdalena Audardas, ex senadora nacional, ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque no hay acceso al lago. Al lago, claro. Lo que pasa es que ella pretende que se abra lo que se llamó el camino de Tacuifí. Nosotros lo hicimos en parte, en el diario Río Negro pueden buscarlo, porque fuimos hace relativamente poco. Es un camino vecinal que cuando hay conflictos se cierra con una... No es una tranquera, es una reja enorme, pero es un camino vecinal donde deben vivir 15 personas y que termina badeando un río, se llega hasta la estancia. Ese es el camino que la justicia ordenó abrir y después de muchos años se hizo efectiva esa orden y ahora apelaron. Tanto la provincia de Río Negro como Hidden Lake. Ah, que no quiere permitir ese acceso a la comunidad por ese lado al lago, ¿no? Claro. Claro, los jueces van a parar ahí. Y además, digo, porque incluso lo de Cristina Kirchner es indirecto. Uno puede suponer que como son amigos de Clarín, etcétera, lo más grave de todos, que tuvieron intervención directa, algunos de esos jueces, en el caso de Lewis, en la provincia de Río Negro, y también intervino Orcolini, que es otro de los integrantes de la comitiva, este viaje en causas con Clarín. O sea que lo más grave es que intervienen en causa de sus anfitriones, que son los dueños de esta invitación. Eso es lo que los conflictúa más a ellos, lo que los deja peor parados. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la tentación? Yo creo que si una persona pública tiene que comportarse en lo público lo más parecido posible a lo privado. ¿Cuál es la tentación de ir a pasar un fin de semana? Creo que hay algo ahí de extraño, porque podrían haber ido a Villa Langostura, no sé, pero hay algo de lo prohibido también. Es un lugar inaccesible, es muy grande, tiene muchos servicios. La estancia de agua escondida tiene, por ejemplo, wifi en todas sus miles de hectáreas. Tiene señal de celular en sus miles de hectáreas. Tiene producción agropecuaria, tiene cancha de fútbol, tiene mucho trabajo con el paraje que está cerca, el Foyel, y con el pueblo que está un poquito más lejos, que es el Bolsón. Hacen campeonatos de fútbol, tienen cancha de fútbol, tienen hipódromo. ¿Hipódromo? Sí. Ah, un helipuerto, un hipódromo, un acceso privado, una hidroeléctrica. Bueno, claro, hay algo de... Tiene una pequeña central hidroeléctrica que durante el gobierno de Macri ganó la licitación de energías renovables y tiene una tarifa preferencial de 105 dólares en milagatiora. Claro. Es una pequeña central, no es muy grande. Pero recordemos que allí, en marzo de 2016, cuando vino Obama a Bariloche, ¿se acuerdan? Sí. ¿Fue a esa estancia? No. Obama no, pero Macri se fue a la estancia. Claro, claro. ¿Y cómo se llama la empresa Hidden, que administra...? Hidden Lake, Lago Escondido. Lago Escondido. Ah, claro, en inglés, perfecto. Bueno, Martín Belvis, periodista del diario Río Negro. Gracias, Martín. Bueno, de nada. Te mando un beso, hasta luego. Igualmente, hasta luego. 8 y 36 de la mañana. Esto es Elton John, con Dua Lipa. ¿No se retiró Elton John? No, basta. ¡Basta, se retiró! Es que no. Coldheart, 36, la máxima para hoy. Tiene que ver el máximo de es contraalling. Tiene que ver el último aspecto. Tiene que ver el corazón. Tiene que ver el tiempo. Tiene que ver el corazón. Chau. 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 8.39 de la mañana. Acá estamos cada vez más solos, pero no importa. Somos gente que le pone el cuerpo a esto que nos pasa, que es trabajar cuando todos los demás duermen, disfruta. No queda otra. La gente atascada en el tránsito, por la que no sentimos especial pena. Nada, nada. Nada. No, a ver. Hola, María. Hoy no trabajo, pero acá estoy saliendo a caminar con ustedes. Muy bien. Bien, saliendo a caminar. Que aproveche antes que salga el sol. Es un buen momento, porque todavía estamos en una temperatura aceptable. Buen día, María. Buen día de acá en más todo el equipo. Acá estamos con Lula y con Fer, escuchando firmes desde Valencia, España. Un besito. Muy bien. Valencia, España no vale. Ya hablamos de este tema. Porque no es feriado, son no sé cuántas horas más. Es valenciano el que nos dirige mañana. Es valenciano. Es valenciano. Sí, Mateo Laos. No se dice valenciano. ¿Por qué no? ¿Valenciano? La C es feta. Son 15 minutos de la paella. Volvemos a la discusión de la paella. No, no, no. Es el delicio, claro. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito. Para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus, tradición de calidad. A ver, ¿cómo está el tránsito? Éxodo hacia la costa. ¿Es así, Diego? Es así, María, porque sigue la demora en la autopista de La Plata a Buenos Aires desde el kilómetro 30 en la zona de Hudson, sentido hacia el Ramal Gutiérrez. Atención. ¡Oh! ¡Oh! Diego que está yendo a Santa Teresita y no lo está hablando. No, es un mentiroso. Exactamente. Está yendo al duplecito, duplecito. Está teniendo el colchón con la mano. Con la cama marinera. Lleva el colchón con la mano, viste, así arriba del techo. Por eso sabe cuánto transitario. ¿Cuántas piezas tiene? Sí. Dos piezas y el medio mundo. ¡Ah! El medio mundo para ir al muelle de Mar del Tuyú. ¿Qué va? Para ir a pescar al muelle. Sí. La borriqueta. Me parece que es burriqueta. 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 Bueno, a ver. Chicos, además atención, porque hay un incidente vial en la ruta a dos en el kilómetro 182, que afecta dos carriles sentido hacia Mar del Plata. Hay importante demora en la zona de Castelli, personas heridas, entre ellos lamentablemente María Menores, heridos en este incidente. O sea que llegando a Mar del Plata hay mucho más tránsito. Mucho más tránsito y complicado por dos carriles que se desvía todo el tránsito a colectora en la autovía 2 en el kilómetro 182. Mucha paciencia a los automovilistas. Y los banquineros tienen multas de más de 25 mil pesos. Bien, bien, bien. Estamos controlando ese tema. Bancamos mucho la multa al banquinero. La multa, no al banquinero. Ahí va. Bancamos la multa. Claro. Perfecto. Gracias, Diego. A ustedes, chicos. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Estas fiestas, la Cardeus te propone que sigamos soñando juntos. Ahorra hasta un 55%, paga en 18 cuotas y el envío es gratis. Felices fiestas te desea la Cardeus, porque la Cardeus es tradición de calidad. Bien, nos mandó Rolo al cine a ver la película. Expuesta con Andy Cherniasky ahí contando un poco el detrás de escena del rock de los años 80. La fotógrafa. La fotógrafa, una sobreviviente de los años 80. Ahí va. Bueno, y ahora Lila Venderskin, nuestra productora, nos va a mandar al teatro. Sí, a 24 horas del partido de Argentina siento que me van a prestar mucha tensión. Sí, sí, sí. Vamos, Liguita. Pero dije, voy a traer una obra que trate sobre el fútbol, porque así agarro a Diego Arcovich. A ver. Y la obra se llama Los días de la fragilidad y el domingo dan la última función que trata la historia de... Los días de la fragilidad. Los días de la fragilidad. Los días de la fragilidad. Es una obra sobre fútbol. A ver, a ver. Es una obra sobre fútbol. Es el romance entre un hincha de fútbol y la goleadora de su equipo de fútbol. Ajá, mira. La obra transcurre en Miramar, en un invierno en Miramar, donde vamos a conocer al mudo, el poeta, que es un tipo fanático del fútbol, que le escribe unas canciones de amor a su equipo de fútbol preciosas, y que está completamente fascinado con la goleadora de su equipo de fútbol. Y lo que escuchamos todo el tiempo en la obra es como el monólogo interior de lo que le pasa a él cuando la ve. Lo que siente cuando la ve gambetear. Lo que siente cuando la ve jugar. Entonces hay entre el mudo y la goleadora una historia de amor porque ella lo conoce, lo sabe, porque es un hincha muy fanático y empieza ahí a desplegarse esta historia de deseo entre ellos, donde ella tiene bastante miedo a lo que tiene que ver con las cuestiones afectivas y el mudo que está completamente entregado hacia ella. Aparte de todo esto que es precioso, la gente llora porque el texto es muy lindo. La historia de amor entre ellos es muy linda. La cena es un pasto sintético, hay pelotas, hay tarima. Ahora lo van a hacer en la casa del Bicentenario, las entradas son gratuitas, ahora vamos al final. Pero antes se hacían en una cancha de fútbol. Ah, mirá. Entonces también era todo medio divertido porque ella saltaba la cuerda y todo el chiste. Se da este domingo a las 5 en la casa del Bicentenario, ahí Río Bamba pasando un poquito de Santa Fe, entran al Instagram de la casa del Bicentenario y se anotan gratis. Muy bien, se llama... Los días de la fragilidad. Muy bien, ahí va. Actores, ¿quiénes son los actores? María no me deja. ¿Quiénes son los actores? Los actores son Manuela Méndez y Van Moschner. Bueno, pero... Bien, muy bien. Ahí va. Qué lindo. Bueno, me gustó. La verdad que me gustó. Muy lindo, el texto es de Andrés Gallina. Muy bien. Nos vamos a ir a Doha, a Qatar, al encuentro... Tengo entendido que es un amigo de la mafia de Guido. Sí, lo quiero mucho. ¿Lo querés mucho? Sí, lo quiero mucho. Lo querés a Esteban Edul. Esteban, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, María Guido. Equipo, los saludo. Muy buen día. Sí, sí, sí. Formo parte del clan Bercovich. Ahí va. Parte del equipo de ESPN, eh. Agradecemos también la cortesía de ESPN para poder sacar a Esteban hoy con nosotros. A ver, Esteban, no sé si estamos todos pendientes de la conferencia de prensa, ¿no? De Leonel Scalori, para ver qué pasa con Depol, entre otras cuestiones. Entre otras cuestiones, sí, sí. En un ratito va a hablar el técnico de la selección argentina. También va a hablar McAllister. Seguramente lo que el técnico diga es que el futbolista no está descartado. Va a hablar, creo yo, intuyo, de una fatiga. Va a cuidar las formas. Además, el técnico tiene esas maneras. No le gusta demasiado que los rivales sepan qué es lo que va a hacer. Y, además, también cuida la intimidad de los jugadores. En esta Copa del Mundo, en algún momento Messi no estuvo del todo bien. En otro momento Lautaro Martínez. Hoy es el Papu Gómez, pero sobre todo Rodrigo Depol. Pero no creo que haga un blanqueamiento de lo que pasó. Que se los resumo de esta forma. Entrenamiento de martes. En el final, Rodrigo Depol pateando. Le molesta el isquietilial de su pierna derecha. La hacen estudios. Alguna ruptura pequeña, fibrilar hay. El jugador quiere participar igual. Tomar el riesgo de lo que en el fútbol decimos romperse. Y el cuerpo técnico tiene que evaluarlo. Así que, a partir de ahí, estarán los deseos y las decisiones para ver qué ocurre. Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que decía Esteban. Lo mencionábamos, ¿no? Escalonic, hablando antes de la práctica, no va a dejar entrever nada de lo de Depol. ¿Cómo lo ves a Di María, Esteban? ¿Para cuánto lo ves? ¿Lo ves para el inicio? ¿Lo ves para el segundo tiempo? Porque seguramente a disposición va a estar. Sí, lo que no está seguramente para jugar los 90 minutos. Eso el cuerpo técnico lo sabe. Y ahí también tienen que decidir. Él quiere jugar, él quiere estar. Sabe que es un partido en el que no hay mañana. También hay una decisión táctica que el cuerpo técnico puede llegar a tomar. Porque la idea de jugar con cinco defensores les gusta. Cinco defensores, tres volantes, Julián y Messi arriba. Y guardarse a Di María para la parte final del partido. El cuerpo técnico, esa idea lo tienta. Lo que pasa es que se contrapone con el futbolista que quiere estar. Es el gran socio que tiene Messi. Y la verdad es que el cuerpo técnico puede tener una mirada sobre el mañana. Una planificación. Pero el mañana depende de lo que pase en el hoy. Hablando del partido contra Países Bajos. Y él quiere estar. En la práctica viene participando. No las completa justamente para no forzar demasiado su músculo que lo viene molestando. Pero bueno, la posibilidad de que juegue es concreta. Vos dices, Esteban, que aquel dice, no me importa, corro el riesgo, si me tengo que lesionar, me lesiono. De Paul quiere correr el riesgo. Si se tiene que lesionar, se lesiona. No se puede infiltrar como normalmente se infiltran a los futbolistas en las ligas porque en lo mundial no está permitido el corticoide. Igual lo de él es muscular, por lo cual tampoco podría... Pero sí lo que se le puede hacer es adormecer la zona. Y lo que quiere el jugador es eso. Que le duerman la zona del posterior y que de esa forma pueda ir para adelante. Lo que pasa es que estaría absolutamente condicionado. No es una condición ideal para jugar un partido mundial. ¿Y vos decís que Di María no iría de arranque? No. Y Di María tiene la posibilidad de ir de arranque o guardarlo para el final. Eso lo define el cuerpo técnico. Él quiere jugar. Él se siente absolutamente recuperado. Así que ahí ya es una cuestión táctica. Porque tienen que elegir entre poner al socio de Messi de entrada y no saber si termina el partido. O guardarlo para los tramos finales en donde los rivales están un poco más cansados. Si eres un jugador muy exclusivo, muy rápido, muy desequilibrante. También se evalúa el cambio de esquema respecto a Di María. Porque si juega Di María, por ahí son cuatro en el fondo. Si no juega Di María pueden ser cinco. Sí. Y un detalle que también hay que tener en consideración. Puede ser un partido de 120 minutos. Puede ser un partido más largo. Con lo cual ahí hay que ver cuándo lo pones a Di María. Cuánto te puede rendir. Ayer hubo un ensayo con otros dos laterales. Con Montiel y Tagliafico y no con Nahuel Molina y el huevo Acuña. Son más de oficio creo, más laterales, más duros desde lo físico. Montiel y Tagliafico contra un equipo que va mucho por afuera. ¿A quién ves, Esteban? ¿Ves a Montiel y Tagliafico? ¿Ves a alguno de los dos? Yo me inclino más por Molina y Acuña en la titularidad. Son futbolistas más ofensivos, pero son los que tienen en el ciclo más titularidad. En el puesto en donde más se rotó, que es el de los laterales, en el último año y medio, que es el tramo más exitoso, han jugado más Molina y Acuña que Montiel y Tagliafico. Así que yo creo que voy por ellos. Si es con línea de cinco, seguro, porque respaldados por tres centrales son futbolistas que se suman mejor en la mitad de la calle. Muy bien. Mira vos. ¿Cómo está Qatar? ¿Se fue vaciando a medida que pasó la fase de grupos, Esteban? Sí, sí, sí. Hay mucha menos gente, hay menos congestión de tránsito. Las zonas céntricas o Guaquín, que es el gran mercado. Las partes turísticas, sí, sí. Se nota la diferencia de a poquito. Se va normalizando la vida para ellos. Igual está todo gobernado por el mundial, porque cuando llegan los mundiales la vida social y cultural de los países cambia. Y esa parte todavía se rige más a nivel FIFA que a nivel Qatarí, si se quiere, pero en cantidad de gente se fue achicando. Pero llegan dos aviones de argentinos. ¿Ah, dos aviones, no? En esta zona llegan dos. Sí, dos aviones repletos de argentinos llegan para este partido. No te puedo ver. Aerolíneas metió unos vuelos, ¿no? Aerolíneas, tenías vuelos de British, también tenías de Lufthansa con Scala. Lo que siga, aumentaron. O sea, esta gente que está llegando ahora está pagando, en el caso de Aerolíneas, por ejemplo, un 25% más que los que viajaron antes. Que son como 3.000 dólares, ¿no? Era un pasaje muy caro. No sé cuánto estaba el pasaje a... Yo le digo a Esteban y también te digo a vos, María, y a todos, que mientras llegan los argentinos, el que dicen que se puede llegar a ir es Cristiano Ronaldo. ¿Del mundial? Agarra el avión y se va. Sí, sí. Los medios portugueses señalan que, bueno, como está muy disconforme, no se quiso entrenar con los suplentes ayer, dicen que podría llegar a ir. Dicen, yo veo difícil que se vaya. La Federación Portuguesa dice que no, pero, bueno, los rumores de los medios portugueses son que se podría llegar a ir, cuando está a horas también de jugar un cuarto de final. Lo pidieron públicamente las hermanas. Las dos hermanas dijeron, por favor, dejá la selección, no te están agradeciendo, son unos ingratos. La mujer había posteado durante el último partido, indignada con que lo tuvieran de suplente, ¿no? Pobre, lo dejamos a Esteban ahí, sí. Dale. No, no. Está gestionando... Yo fui el otro día a ver a Portugal. La gente, la verdad, que lo quería ver a él en líneas generales, pero está gestionando pésimamente su caso futbolístico. Hay muchos que van entendiendo que es momento de otros y se van conformando con ir dejando el rol protagónico y él lo está gestionando muy, muy mal. Muy mal. El club y su lío lo recibió en el contrato y acá es un acto de egoísmo muy grande. Su equipo está muy bien y él es importante y la verdad que irse por sentirse menos protagonista, bueno, sería un grave error. Claro, claro. Por ahora es más estrella Mbappé que Messi del Mundial, digamos todo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, coincido, para mí es así. Sí, todavía hoy. Veamos, ojalá Messi le gane ese lugar a Mbappé mañana a las 4 de la tarde, pero me parece que por ahora... Tiene una prueba de fuego también con Inglaterra. Con Inglaterra. Yo creo que los dos ahora van a afrontar una verdadera prueba de fuego respecto del rival y de la instancia. Veremos. Pero bueno, Mbappé tiene 5 goles en el torneo y indudablemente que de ese aspecto te sorprende. Pero Messi tiene 35 años y es dueño de Argentina también por momentos. Y además hizo goles también. Lo pasaba de Rumpenal. En Mundiales es el mejor Mundial de Messi por ahora. Yo creo que sí, Esteban. ¿No, Esteban? Y el último partido posiblemente sea su mejor partido en todos los Mundiales. Porque la verdad que el último partido fue fantástico a los 35 años. Y además hizo un gol en una instancia de mano a mano que no había hecho nunca en los anteriores partidos. Hizo por primera vez un gol en mano a mano. Muy bien, Esteban Edu. Nunca por eliminación directa. Nunca. Ahí va. Enviado especial para ESPN en Doha, Qatar. Gracias, Esteban. Súper amable, eh. Un placer, María. Un gusto y un beso allí para todos en especial para Guido. Un beso grande, Esteban, querido. Un beso. Ahí va. Sí. Te agrego un par de datos. Acaba de ser echado Luis Enrique de España. No. Chau Luis Enrique. Y otro dato que venimos siguiendo y que es importante es la vuelta de Raheem Sterling a Inglaterra. Ah. Que le habían robado la casa, que había dejado Doha, que se había ido con su familia, con su mujer y sus hijos, que habían sido asaltados de manera muy violenta. No se sabía si volvía. Vuelve para jugar contra Francia. Eh. Está volviendo ahora Doha. ¿Es jugador importante titular? Sí, sí. Es un jugador importante decididamente. Auspice el clima en Europa. Jopo, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, María. Bueno, hasta el momento la vamos sacando barata. Empezamos el día sin sofocarnos de entrada, sin acalorarnos de movida. Pero igual, de todas maneras, se esperan temperaturas muy altas para hoy. Se va a correr toda esta nubosidad, lamentablemente. No. Todos estos, sí, altostratus y estos cirrus se van a ir separando. Sí. Y nos van a dejar una tarde de sol y calor fuerte. Y con alta humedad va a haber hoy alta sensación térmica. Recordamos, estamos en alerta roja por altas temperaturas. Mañana vamos a tener mejor suerte con el termómetro. Pero bueno, lo importante también es que hoy es un día feriado. Hay mucha menos actividad. Y también es importante que estemos empezando por lo menos el día sin acalorarnos de movida. Así que todavía esperemos que nos queden un par de horas más con las nubes tapándonos el sol. Y después, sí, vamos rumbo a una tarde de mucho calor, alta sensación térmica. Ah, no puedo decir máxima. Temperatura punta para hoy, 35 grados. Ah, bueno, bajaste un grado, está bien. Últimamente venía subiendo, 35 la máxima para hoy. Y recién el domingo viene la refrescada. Pero bueno, así que... El domingo por la noche. Gracias, Jopo, te mando un beso. A ustedes, buen día. Hasta luego. Amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. Muy bien, van dos víctimas del escándalo del Lago Escondido Gate. En realidad, dos que perdieron el trabajo a raíz de ese, o por lo menos el trabajo que tenían al momento que viajaron al Lago Escondido. El primero fue Julián Leunda, el asesor, jefe de asesores de Alberto Fernández. Un cargo muy importante ser jefe de asesores. Había sido gerente del grupo Indalo. Y aparecía en el grupo citado. Porque no formó parte ni del viaje ni del grupo de chats posteriores en los que discuten qué hacer frente a la filtración del viaje. Él había sido jefe del grupo Indalo de Relaciones Institucionales, que es Radio 10, 5N, etc. Y aparece citado por uno de los integrantes del grupo diciendo... No te preocupes, ahí no pasa nada. Hablé con él y no van a decir nada. Bien. Con lo cual, dicen que el chat está manipulado, etc. Pero lo que tengo que Leunda, se tuvo que ir afuera, tuvo que renunciar. La Nación está empezando una cobertura muy interesante. Ahora, a partir de la denuncia que hubo en Bariloche, empezó a darle cobertura y trascendencia a este hecho. Y el otro que renunció a su trabajo, según me informan, es Tomás Renque. El publicista, que fue gerente de distintas empresas periodísticas, que formaba parte de una empresa que se llama Mediabit. Mediabit comercializa publicidad de distintos gobiernos. Hay quienes dicen que la intermediación también es una forma de repartir, digamos... Porque al haber un intermediario, aparece un tercero entre el Estado o los gobiernos que pautan y aquellos que reciben esa pauta. Bueno, esa intermediación que no siempre es del todo transparente, algunos... Digamos, si hay en el mercado las centrales de medios, que es lo que dice Mediabit, que es a lo que se dedica. Hacer una central de medios. Que tiene una relación con la empresa Sentidos, que es una agencia de publicidad que ganó la licitación de la cuenta más importante de publicidad que tenga de manejo del Estado, que hoy maneja la Cámpora, que es YPF. Renque formaba parte de Mediabit. Según me dicen y piden que aclare, él nunca estuvo vinculado a la licitación de Sentidos. Porque claro, aparece haciendo este viaje, Renque, con el grupo Clarín, con estos jueces y fiscales, etc. Y por otro lado, aparece vinculado a la empresa que es asociada a la agencia de publicidad que ganó la licitación de YPF, nada menos. Bueno, cuestión que dicen que Renque renunció a Mediabit y según la compañía Mediabit, nunca estuvo involucrado en la licitación de YPF con la compañía Sentidos. Pero bueno, hay dos que ya están afuera, las funciones que tenían al momento de viajar al lago escondido. Pero veremos qué pasa ahora con los jueces fiscales y con Marcelo D'Alessandro, el Ministro de Seguridad de la RETA, quien la RETA todavía defiende como víctima de una operación de inteligencia. Pero bueno, jueces y fiscales en realidad son los primeros que debieran estar dando explicaciones de por qué aceptaron una invitación que no pueden aceptar en tantos funcionarios públicos, mucho menos de quienes tienen causas judiciales en las cuales algunos de ellos formaron parte y tuvieron que fallar. El caso de Julián Ercolín y con el Grupo Clarín y el caso de Maíquez con Lewis, el magnate dueño de la estancia en la que se alojaron. Sí, y aparte también de ir a instalarse a un predio que tiene causas judiciales, hay muchos lugares para ir si quieren ir. En principio se tienen que pagar sus pasajes y sus estadías, que dicen que lo hicieron en efectivo. Vamos a ver si pueden aportar pruebas suficientes, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vamos despidiendo nosotros. ¿Alguna recomendación, Rolo, o no? No, para los que estaban esperando la serie de Harry y Meghan, de los ex príncipes, digo, ellos renunciaron a la corona británica, ya está en Netflix. ¿Hoy? Hoy ya la pueden ver, los tres primeros episodios. En Inglaterra la están destrozando. Terrible. Porque dicen, estos chicos no sé qué quisieron hacer. En Estados Unidos los aman, los aman, en Inglaterra los odian, ya hay tres episodios para ver. Es que ya ir a hablar mal de la corona desde Estados Unidos le va a empezar a molestar, ¿no? Y por el tráiler que pasaron va a estar picantón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, todo el tiempo. Meghan dice que la trataron mal por... Sí, y aparte dice, es hora de que nosotros contemos nuestra historia. Ya ese hecho en Inglaterra los odian en este momento. Ay, yo quiero ver la serie. Bueno, tenés tres episodios. ¿Ya empezó? Tres episodios y el jueves que viene otros tres episodios. Bueno, no te veo muy tentado. A vos no te puede gustar el tonchón y que no te importe el documental de cómo... El tonchón que importa más es el rey de Inglaterra y el tonchón, por favor. Mucho más interesante esto. No, no. Yo Harry y Meghan en un solo día me lo bajo. Bueno, muy bien. Bueno, hoy no hay fútbol. Hoy no hay fútbol. Hoy se cumplen dos años de la muerte de Alejandro Sabela, de nuestro entrenador maravilloso que tuvimos en Brasil 2014. Y esperemos que, bueno, ese aura de Alejandro, de un sabio del fútbol como Alejandro, nos pueda mañana dar cierta fortuna o éxito para poder ganarle a Países Bajos. En un rato habla Scaloni. Diez y cuarto habla Scaloni, después se entrena a la selección argentina y sabremos. Sí, juega de Paul. Para mí no. Si juega de María, no se sabe. Si juega a los laterales, veremos. ¿Quién juega? Si juega con línea de tres. Nada, es un escondedor, Leo, en el escalón igual. Sí, sí. Esconde, le gusta escondedor, ¿no? Pero juega Messi, ¿eh? Bueno. Y ahí ya estamos. Ya estamos. Está apostando fuerte, ¿eh? Y si juega Messi, estemos tranquilos que juega Messi. Bueno, entonces tengan un lindo jueves. Mañana solitos, cuando quede muy poca gente prendida al día, nosotros vamos a estar acá a las seis de la mañana porque somos gente de trabajo, de sacrificio, ¿eh? No como nuestros oyentes, que se toman el día, nosotros no. La información llama. La información no llama. Tenga un lindo día.